Bueno, color management, idioma, inglés, bueno, estaba mirando Blender y veo que tiene dos opciones de color management y me gustaría saber por qué. Y bueno, vamos a hacer esto así, propiedades, vale, en la primera parte, en lo que sería Render, abajo del todo tenemos color management, vale, con las opciones de Filmic, esto se puede cambiar, medio, lo que quiera. Pero luego resulta que aquí, en esta opción de aquí, en las opciones de salidas, vuelvo a ver en salida otro color management que normalmente viene desactivado. En realidad, sería lo mismo, y uno sería para trabajar, y otro para guardar, o no le veo la lógica, ¿no? Si los dos son iguales, tendrían que cambiar los dos a la vez. ¿Qué opciones de administración de color usar al guardar archivo? No sé, no le veo... Ya digo, uno está en el primero, Render, y el segundo está en el segundo, en las propiedades de salida. De momento, nada más.